No ha visto su portería Reencajado para Inglaterra, atención ahí está Bobich Alton, el primer ataque Sorprendentemente a Brasil, el actual campeón del mundo En cuantos de final, un partido muy interesante que, como insisto, ustedes para Eusebio El número 13 que aquí vemos en la imagen Pues no le pierdan de vista a ese hombre, el número 13, el gran Eusebio Aunque luego después de este mundial se vio un poco abajo y prácticamente desapareció Del primer orden a nivel futbolístico, a nivel mundial Tenía 23 años en el 22, luego se consagraba como campeón de Europa contra Milán Y en el 65 contra Milán Esta selección, nutrida sobre todo por hombres de Benzica Que ganó al Madrid y al Barcelona en la Copa de Europa y que perdió con los italianos Eusebio, es Eusebio el que juega de nuevo La acción ahora de peligro para Portugal, corta la defensa de Inglaterra Sí, esta selección de Portugal está compuesta Costa Perreira En gente como Batista En primeros partidos Menuda la deja ahí atrás, con Jackie Salton y como Sí, con Bobby Moore, el cerebro de la defensa Jackie Chan, el hombre físico Y luego los dos laterales muy seguros Coen por la derecha Y Ray Wilson Haban portugueses no africanos El Bobby Salton Realmente hizo una exhibición lamentable Es quien ha sacado Pereira El control de Eusebio Recorta Eusebio a punto de perder El Mundial Televisional, por supuesto De la convocatoria Según él, no ofreció Me refiero principalmente a Jimmy Dicen que avena Y efectivamente La primera fase en el grupo 1 Alf Ramsey Aba en aquel entonces En principio del torneo Pero según van evolucionando Estos tres jóvenes Peters, Hurst y Ball Realmente ya se acampó No recibe lógicamente ningún gol Y empezó poco a poco De Portugal Recupera el balón Coluna de nuevo Eusebio Había podido haber faltas El remate de cabeza Desde atrás de Torres Dos metros Bobby Moore Que bien Iba muy bien de alto Atención Bobby Salton Nomás llegar Aunque por supuesto Siempre que lo hace Tenía hombres de sobrada calidad Ahí está Eusebio Marchándose Con una gran Cuál es de atacar En este grupo de Wembley No olvidemos que Wembley Es un campo inmenso Y aquí vemos justamente Y de esos huecos Se aprovechaban también Bobby Salton y Bobby Moore Ahí combinan de nuevo Ahí está Bobby Salton Con la pierna derecha Sale Pereira de puños De nuevo a corner Inglaterra que quiere aprovechar Estas jugadas de estrategia Aprovechando de su Mayor altura Ahí se marcha Bobby Salton Se ha hecho muy larga la pelota Pero lo saca finalmente La defensa de Portugal Ahí vemos a Eusebio Que ha hecho falta Que ha recibido falta Mejor dicho eso de Peters Número que sí de Inglaterra Bien dotado Si no era A Charlton contra Torres Que junto con Stahls Eusebio Son los dos grandes duelos De este encuentro Este partido Cabecilla Quizás el primer gol Del encuentro Inglaterra Que está intentando Intentando sacar Mucho provecho De los balones aéreos Eusebio Eusebio Recupente al TSV Múnich Simoes Quien saca Eusebio Portugal Eusebio Bajando más al centro El campo en busca de los balones Y no le estaban llegando por ahora Con claridad Eusebio de nuevo Siempre un hombre Especialista en este tipo de marcajes Y está dando poquísima libertad Para Eusebio La gran virtud de Peters Era su llegada Desde fuera del área Despercibido Por parte de los defensores No le molestaba Llevar el número 13 Porque tenía 7 goles Hasta ahora Ingles a Bobby Salton Ojo al contragolpe de Inglaterra El balón largo El pase largo Le ha salido bien el autopase Ajá Del disparo Y el gol de Inglaterra Se adelanta Inglaterra En el marco Ahora de partido Se dio cuenta De la oportunidad Y pone el Como siempre Despejó Festa Peters De nuevo Bobby Salton Con el balón Salton amaga el disparo Lo hace el disparo Pero Joya de nuevo Inglaterra Bola Él formaba el gran equipo De más unos años Recuperado Aquí lo vemos Bobby John Exactamente Le costó algunos años El gol de Manchester Matt Busby Que luego llevaba Manchester De ser campeón de Europa Junto de estos integrantes Los grandes momentos de Inglaterra En este partido Después de conseguir El primer gol Quiere más Faltan 10 minutos En este primer tiempo Inglaterra Que quiere poner El segundo gol El gol de la tranquilidad Antes del descanso Eusebio Esta derecha busca el remate De Torres El disparo de Eusebio Justamente Eusebio Eusebio recibe En detalle también Tancan Vamos a ver El centro de Eusebio Para Torres Se marca Un segundo gol Que le puede dar Tranquilidad Aquí Eusebio recibe Por delante suyo Tiene a Simoes Sigue Eusebio Eusebio se marcha de uno Con otros compañeros De Mozambique A la edad De 12 años Para jugar En Benfica Aquí lo vemos Junto a A Cohen Que cede este corner Un hombre Imparable Durante 90 minutos Eusebio Que pone este saque de esquina Ahora en el segundo palo Es Torres El que ha tocado de cabeza A las manos Eusebio Que ya se veía con prisa Sacaba los corners Empezaba a querer Llevar más el peso del equipo Sí, lógicamente Y Benfica Todo el talento que tenía Aquí lo vemos Una vez más Era simplemente El único turno Ahí va el corner Sale Pereira O sea Las maravillas Sin Sin Eximente No eran Extremos clásicos Ni mucho menos Y eso Es una evolución táctica Por parte de Alframsie Eusebio El primer tiempo Sigue ganando 1-0 Inglaterra Eusebio Bobby Moore Eusebio Ahora sin La marca de Stiles Pero que seguía Simóes Eusebio Para el portero inglés Ya concluyó Just before Before half time Trying to get a goal Before they get